Música Cuando el amor es puro y verdadero, rompe fronteras y las condiciones de abundancia de ella y la humildad y pobreza de Nicanor se enfrentan a grandes desafíos, conquistando a las personas de su pueblo las riquezas del mar y sus destinos. Música Pero la maldad los persigue hasta el final con la única intención de romper sus corazones y devorar para siempre el amor eterno que los une. En Amor del Puerto participan un gran elenco de artistas dominicanos reconocidos en la actuación y la música, tanto a nivel nacional como internacional. Música Nuestro proyecto cinematográfico Amor del Puerto cuenta con el apoyo de la Dirección General de Cine, DGCINE quien nos ha aprobado un presupuesto conforme al artículo 34 de la ley 10810 que establece la reducción del 25% del pago total de los impuestos que le corresponde a usted pagar al gobierno dominicano. Música Amor del Puerto es una obra de arte, una belleza, una película que reúne todas las condiciones y todas las áreas del arte en sentido general, pintura, escultura, música, canto, poesía y todo lo que es la belleza natural de nuestros paisajes. Así que yo los invito como director de Amor del Puerto a apoyar a nuestro equipo porque Amor del Puerto está visualizada con un concepto distinto a lo que estamos acostumbrados en el cine dominicano. Tenemos una película marca país, una película que en el exterior nos representará a través de su imagen diciendo que somos los dominicanos y cómo sentimos los dominicanos. Amor del Puerto Una producción cinematográfica de amor, pasión y maldad Con los más bellos paisajes naturales que los transportará a la pantalla manteniéndolos en sus asientos hasta el final Amor del Puerto Una historia de amor que nos cautivará Hazme unas alas con tus tiernas manos Haz florecer los sueños de un lindo verano Y en el cruel invierno de mi soledad Dame tu compañía para amarte más Dame algo hermoso que recuerde por siempre Un camino en flores, allá está tu vientre Un rincón eterno, sutil de tu mente Un pequeño espacio Hay con mi nombre siempre ¡Hace en el camino! ¡Hace en el camino! ¡Hace en el camino!